Tú, solamente tú, puedes entender el precio que pagaste ayer Tú, nadie más que tú, después de joder, te sabes esconder muy bien Cuéntame una historia falsa que pueda comprar Fábricaste con mentiras la felicidad en mí Yo no puedo encontrar en ningún lugar la excusa para hacerte hablar Cuéntame una historia falsa que pueda comprar Fábricaste con mentiras mi felicidad Cuéntame una historia falsa para recordar Que no hay nada en este mundo dispuesto a cambiar por ti Solamente tú, nadie más que tú No hay nada en este mundo, nadie más que tú No hay nada en este mundo, no hay nada en este mundo Gracias por ver el video.